Es el Metro Valderas de la Ciudad de México. Nos encontramos con María José. Ella es responsable del módulo de atención psicológica Salvando Vidas, que atiende a personas dentro del metro que presentan ansiedad, pero sobre todo ideas suicidas. Lo que pretendemos justamente es que la población usuaria del metro cuente con este servicio de psicología. Aquí podemos llevar a cabo valoraciones psicológicas, podemos hacer consejerías y referencias a unidades de salud mental y o adicciones. Miguel es un usuario que se acercó al módulo a pedir informes porque reconoce que a diario tiene pensamientos negativos y emociones que busca canalizar. Principalmente trato de tranquilizarme, de darme cuenta que, pues a lo mejor causarme daño a mí o causarle daño a terceros, pues no va a solucionar nada. Sin embargo, pues creo que sí es algo inteligente buscar alternativas como para, pues a lo mejor no llegar a esos límites. En los módulos también asesoran a usuarios para saber qué hacer en caso de identificar a alguna persona que esté en crisis. Ok, si tú identificas a alguien que está mostrando alguna conducta de crisis, llanto, ansiedad, que está viendo fijamente las vías del tren, que deja pasar varios trenes y no aborda, lo que tienes que hacer es reportarlo a un elemento policial, porque son ellos, generalmente, nuestro primer respondiente y quienes están capacitados ya para hacer un abordaje de la persona y a partir de este abordaje y de confirmar que hay ideación suicida, pues se activa el protocolo Salvemos Vidas. Los módulos de atención psicológica Salvemos Vidas tienen un horario de 12 del día a 7 de la noche. Puedes consultar las redes sociales del Metro para saber las fechas y estaciones donde estarán instalados. Con imágenes de Gregorio Álvarez con uno, Paola Olivares.